Lanzado originalmente en septiembre del año pasado para Steam tras una exitosa campaña de Kickstarter, Chucklefish Limited y Lunar Ray Games traen a nosotros Time Spinner, en esta ocasión para el Nintendo Switch, un nuevo título de acción y plataformas con un estilo visual que nos remonta a la era de 16 bits. En Time Spinner tomamos el papel de Lunaís, una mensajera del tiempo perteneciente a una tribu del planeta Winderia, quienes son los encargados de proteger un poderoso artefacto que permite el viaje en el tiempo conocido como Time Spinner. Al invadir Winderia, el imperio Lachien elimina a toda la tribu de Lunaís, incluyendo a su madre, todo con el fin de poseer el Time Spinner. En el proceso el Time Spinner es fragmentado, otorgando el poder a Lunaís de viajar en el tiempo con el que comenzaremos nuestro plan de venganza. Time Spinner cuenta con mecánicas de juego clásicas del estilo de Metroidvania, en donde podremos explorar a fondo un mapa que contará con varios objetos que nos ayudarán a alcanzar partes inaccesibles con anterioridad, mejorando nuestras habilidades en el proceso. También podremos obtener equipos para mejorar nuestros stats y una serie de habilidades que complementarán a nuestra habilidad principal, la cual consiste en detener el tiempo, misma que podremos utilizar ya sea en combate o para las secciones de plataformas. En nuestro trayecto encontraremos varias orbes, que nos otorgarán características de ataque relacionadas con algún elemento, como fuego, hielo o viento. Dichas orbes podrán subir de nivel de manera independiente y serán complementadas con anillos y collares que les otorgarán efectos y ataques especiales respectivamente. Los orbes y anillos pondrán ser equipados en diferentes combinaciones dependiendo de nuestra estrategia, ya que los enemigos contarán con debilidades ante cierto tipo de orbes. Adicionalmente podremos reclutar familiares, que justo como las orbes podrán subir de nivel de manera independiente y contarán con ataques y habilidades únicas con algún tipo de elemento. Un aspecto importante en el desarrollo de la historia es la habilidad de poder viajar en el tiempo, permitiéndole a Lunais transportarse a diversos puntos del mapa y poder viajar entre el pasado y el presente de la Kiem, en donde podremos conocer detalles importantes de la historia. Cada acción que realizaremos en el pasado afectará directamente el futuro. Aparte de la historia principal también podremos realizar Side Quest, que nos otorgarán Entropía, la cual es la moneda del juego, así como recompensas y el poder desbloquear tiendas con objetos especiales como equipo, ítems de curación, collares y anillos. Los controles de Time Spinners son responsivos, mismos que hacen que la experiencia de realizar saltos, ataques y acrobacias simultáneamente se sientan de manera natural, contando también con tres tipos de controles predeterminados. En cuanto a desempeño, el juego es estable constantemente, sin embargo puede sufrir de pérdida de frames de vez en cuando sin afectar en realidad la experiencia general. Este problema es más frecuente en el modo portátil del Nintendo Switch. El arte de Time Spinner es uno de sus principales personajes atractivos, inspirado en la época dorada de los JRPGs del Super Nintendo, contando con animaciones de alta calidad y llenas de detalles para cada personaje. Adicionalmente de la gran variedad de enemigos que podremos encontrar en nuestra aventura a pesar de no contar con un mapa muy extenso, mismo que cuenta con escenarios que van desde laboratorios futuristas hasta castillos medievales. La banda sonora es otro aspecto destacable, contando con canciones memorables que se quedarán con los jugadores aún después de sus sesiones de juego. Mientras que la historia de Time Spinner no otorga nada nuevo, su ejecución es bastante sólida con personajes bien establecidos con trasfondos interesantes. Archivos digitales, documentos y recuerdos también pueden ser encontrados a lo largo del mapa, mismos que ayudan a cumplir la historia de Lachien. Adicionalmente también contaremos con un bestiario que se irá llenando con cada enemigo que nos encontremos, incluyendo sus debilidades y una breve descripción. Con una duración de 3 a 9 horas dependiendo de los objetivos de cada jugador, Time Spinner cuenta con varios finales en donde podremos ver la evolución de Luna Ace como personaje al tomar decisiones que afecten el final de la historia. Al terminar el juego podremos encontrar la opción New Game Plus y dificultades adicionales. Uno de los pocos aspectos negativos es el que la mecánica principal del título, la cual nos permite congelar el tiempo, llega a ocuparse paulatinamente menos gracias a las mejoras en nuestras habilidades, las cuales hacen de la exploración y los combates más y más fáciles progresivamente. De igual forma, el mapa podría considerarse pequeño si es que no se busca terminar el título al 100%, caso que tampoco otorga ninguna recompensa en especial. Con altos valores de producción y sirviendo como homenaje a títulos como Super Metroid y Castlevania Area of Sorrow, Time Spinner es una excelente adición a cualquier colección para personas no familiarizadas con juegos estilo metroidvania gracias a su gran nivel de accesibilidad y niveles de dificultad balanceados, siendo este título una recomendación que sin lugar a dudas brindará a los jugadores una experiencia muy satisfactoria.